Todos los lamballecanos saben que mi pasión es la agricultura, por eso que quiero continuar haciendo gestiones para que se construyan las represas de la calzada, las delicias, Sican y Montería. Con esas represas podemos darle agua a todos los pequeños y medianos agricultores que hasta hoy han sido ignorados, porque estoy convencido de que la agricultura es el motor y la fuerza del desarrollo del pueblo lamballecano. Este 10 de april, marca la A y escribe el 1 de Virgilio al Congreso.